Este fue el panorama en el puesto de vacunación ubicado en el Polideportivo de San Isidro del General este lunes 20 de septiembre por la mañana. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social esperan que más personas lleguen a vacunarse y por eso toda esta semana estarán habilitados puestos a lo largo del cantón en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Este martes 21 vacunarán en el Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Eváis de Páramo, Salón Comunal de Palmares, Salón Comunal de San Rafael de Platanares y el Polideportivo. Miércoles 22 de septiembre estarán vacunando en el Eváis de Rivas, Eváis de General Viejo, Eváis de San Pedro, Eváis de San Andrés y en el Eváis de Páramo y en el Salón Comunal de Palmares, además del Salón Comunal de San Pablo y el Polideportivo para el jueves 23 de septiembre en el Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Eváis de Páramo, Salón Comunal de Palmares, Salón Comunal de Pejiballe, Salón Comunal de Cajón y en el Polideportivo. Y el viernes 24 de septiembre vacunarán en el Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Eváis de Páramo, Salón Comunal de Palmares, Salón Comunal de San Pablo, Salón Comunal del Carmen de Cajón y el Polideportivo. Recuerde, primera dosis para mayores de 18 años con o sin factores y mayores de 12 años con factores de riesgo. Segunda dosis con cualquier edad con citas atrasadas o agendadas a la fecha. Y adelantos para mayores de 30 años con citas programadas hasta el 24 de octubre de 2021.